Pues estamos muy emocionados con la temporada que vamos a comenzar. Somos la exentecidad de la creación. En cambio, un triángulo solamente puede tener tres lados. Las matemáticas y la geometría no necesitan de nosotros para existir. Marte es unicum. Un incordium astralis monstruosum de puta. Sin mí no tienes más que números locos, estrellas sin leyes, caos infinitum. Estoy harto de que te veas como el guardia de mi mano, como la herilla de mi zapato, como el oro de mi nariz. En este momento solo sientes para una cosa. Debes cazar un oso. Soy levi, Kepler. No duraría mucho, pero he perdido capacidad de concentración. También perdí el talismán que me daba suerte. Un retrato en miniatura de urania. ¿La musa? La musa de los astrónomos. La obra yo diría que es un duelo, es una pelea de boxeos. Es un enfrentamiento de los personajes, tanto en el plano histórico como en el plano contemporáneo. ¿Por qué hay seis planetas? Eso quiere decir que solo hay cinco intervalos entre cada uno de ellos y esto coincide con los cinco cuerpos sólidos perfectos. Jeb. Jeb se acostumbró a recitarlos. La pirámide, el cubo, el octaedro, el odecaedro, el hiposaedro. Si encajas uno dentro de otro, cada uno está separado por un círculo. Son las órbitas del universo. Por eso solo hay seis planetas. Dios ama el orden. Tiene un giro y trata de los actores que representan a los astrónomos. Hay un cambio en la obra y se mueve ella en estos dos planos. De lo más lejano, los confines de la galaxia, pasamos a lo más próximo, lo más cercano. La rivalidad entre dos actores que han tenido trayectorias distintas, pertenecen a generaciones diferentes y de alguna manera establecen en escena una relación padre e hijo. La relación de la filiación, que era un poco la diferencia de edades que también tenían Tico Brahe y Johannes Kepler. Entonces se da una confrontación de generaciones. ¿Quieres decir que estás aquí como refugiado y no por interés en mis observaciones? Por eso, testo la guerra y necesito tus cálculos. Aunque la vida en tu castillo sea otra forma de la guerra. Comparamos tragedias. Mi tío me secuestró porque quería tener un hijo. Apenas conocí a mis padres. Tuve fortuna, pero no tuve familia. Ahora tengo familia, pero no tengo fortuna. Mi esposa solo piensa en gallezas. Y tú eres mi único huésped. Todo indica que Saturno me odia. A los 24 años, mi esposa había enviudado dos veces. Antes de venir aquí enteré a mi hija y ya habíamos perdido otro niño. El universo tiene una causa. Nosotros no la tenemos. Esa es la prueba de que la Tierra gira alrededor del Sol. No podemos ser el centro de nada. Va a estar en cartelera, como dije, del 4 de agosto al 1 de octubre. Viernes 20, 30 horas. Sábados 18 y 20, 30 horas. Y domingos 17 y 19, 30 horas. A ver, explícame eso. Yo te podría haber dado un abrazo amigo del alma. Aprende a todo tu planta. El beso de Judas. Ya nos conocíamos. Nos habíamos visto una vez. Ah, eso basta, para que la gente del teatro se abraza. Julio nos presentó en el teatro de orientación. Yo no te dije mi nombre, por demora que no lo reconociera. Julio tampoco te lo dijo. ¿Se conocen? Preguntó. Y luego nos señaló, como un ganadero, que señala una vaca a otra vaca. ¡Gracias! ¡Gracias!